Uno de los protagonistas del partido estamos con Jonathan Viera. Jonathan, lo primero es preguntarte cómo estás. Bueno, estoy un poco jodido, ahora estoy dolorido. Y bueno, vamos a ver al miércoles que me haga las pruebas. Pero yo más o menos ya esta lesión la he tenido varias veces y yo creo que me rompí. Pero bueno, vamos a esperar las pruebas, no vamos a adelantarnos y esperemos que sea lo menos posible. En cualquier caso, según esa experiencia, ¿cuánto barruntas que puede estar Jonathan Viera fuera de los terrenos de juego? Yo, si me dicen que estoy roto, intentaré volver lo antes posible. No me gusta dar pronóstico, pero si estoy roto, de dos a tres semanas no me la va a quitar nadie. Y bueno, una lástima, una lástima porque ya hoy me encontraba mucho mejor, ya me estaba notando mucho más fresco. Pero bueno, no queda otra que seguir trabajando y recuperarme cuanto antes. Y no sé cómo te deja el partido. Un derbi como suele ser habitual, sin mucho fútbol y al final ese 1-1, que para la Unión Deportiva de las Palmas, ¿qué supone? A nosotros la verdad que no se haga poco. Yo creo que según cómo teníamos el partido tan controlado, teníamos que haberlo solucionado cuanto antes. Verdad que al final ellos estuvieron muy bien colocados, nos estaba costando entrar, pero yo creo que somos superiores y no lo hemos demostrado.